secreto que he llevado al proceso de comprensión esta carga de estos secretos finalmente se diluye deja de afectarte a ti y deja de afectar a tus hijos y a los hijos de tus hijos les has limpiado el camino de vida eso es lo mejor, la mejor herencia que tú les puedes dar los secretos que tú no sanas, que no resuelves entonces son los aspectos que a ti te afectan en tu salud en tus emociones, en tu mente, la presión que sientes por dentro la manera en que vives y eso si no lo resuelves es lo que se va trasladando a tus hijos y los hijos a sus hijos de manera inconsciente ¿Quién iba a decir esto? Sí, eso es lo que ha dado a conocer la epigenética de que se pueden trasladar o se pueden heredar asuntos no resueltos a nivel emocional de una a otra y a otra son cuando menos siete generaciones generaciones hacia abajo o siete generaciones de arriba entonces para que vean la repercusión o se imaginen, ustedes a lo mejor no conocieron a su abuela o a su tía abuela o a su bisabuela o a su tatarabuela a lo mejor ni las conocieron ni siquiera el nombre han de conocer aquí el detalle es que pueden ustedes estar experimentando algún bloqueo pueden estar experimentando ciertos rasgos que les desequilibra emocionalmente que desalinean su carácter como reflejo de algo que no resolvió su abuelo, su abuela, su tatarabuelo digo que ironía es todo esto pero por eso decía esto es un tema fascinante porque es entrar en el mundo del autoconocimiento sería posible que hables de los hijos a ver de los hijos no nacidos si todo eso también se queda se queda grabado en realidad los miomas son el reflejo en lo físico de aquellos hijos aquellos hijos que estaban de alguna manera ya diseñados para expresarse a través de ti pero por alguna o algunas razones no se dio y entonces los los miomas están hablándote te están diciendo que esos hijos eran casi casi parte de de tu plan de tu de tu experiencia de vida pero por decisiones que tomaron por lo que haya sido no se dieron y ahí es justamente un tema es un asunto otro es de la interrupción de de estos hijos en el proceso del en el vientre materno conocí bueno conozco varios casos pero uno de estos les comparto una mujer joven 25 años se casó y lo que más deseaba ella y su su pareja pues era empezar a darle forma al hogar al proyecto y parte de ese de ese darle forma tiene que ver con la descendencia pero que creen pues tan sana ella como sano el hombre y pasaron meses meses y meses y resulta que no 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 podían concebir y se revisaron oigan todo está bien a ver todo está en perfecto o sea nada nada extraño pero el detalle es que esta mujer traía un secreto y alguien le habló de mí de los talleres de los cursos de las asesorías que doy a nivel personal a nivel de pareja sacó una cita y con Yolanda que emocional y finalmente ya estuve con ella y empezamos a trabajar el tema el asunto era Emeterio queremos pues tener familia físicamente estamos al 100 pero pues no 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 podemos entonces alguien nos dice bueno pues busquen capaz es algo emocional y pues por eso ando por acá Emeterio ese es el primer nivel pero hay otros niveles de información a los cuales hay que llegar yo le llamo abrir amorosamente la armadura emocional que todas las personas traen para que tú puedas conocer la información a un nivel más profundo y esta es una técnica la técnica la técnica de manejar con habilidad con tacto con respeto con amor pues para que las personas vayan teniendo la confianza de abrirse de eso se trata y llegamos a un punto la persona no era consciente pero ya cuando le empieza a hacer algunas preguntas sobre todo si traía alguna carga si traía alguna culpa y así poquito a poquito bueno nos fuimos acercando y soltó la sopa es una expresión muy mexicana finalmente le hizo clic y dijo ahora espérate espérate yo nunca pensé que algo así pudiera estar reflejado en lo que tú me dices me cuenta que tenía quiero decir siete años dieciocho por mucho no diecisiete años tenía un novio al que quería mucho al que quería dice aquí aquí yo me quedo quedo embarazada pero el novio canijo pues ya ven algunos muchachos son así la mayoría son maravillosos pero pues le tocó la de mal a su novio cármico y entonces el novio cuando supo que ella estaba embarazada le dijo ni creas ni se te ocurra no con que le salga a mis papás con esto no 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 me excomulgan me destierran me mandan a la calle olvídate como que olvídate si no 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 olvídate de eso y prácticamente la dejó ahí encampanada esta mujer pues estaba muchacha la amiga las amigas y finalmente concluyeron oye pues no pues no puedes cargar con esto pero imagínense en aquellos años ya la decisión pues fue no tenerlo ya saben todo este tema pero le quedó acá adentro una sensación fíjense que interesante a nivel profundo ya después de que salió de eso no lo tuvo pero allá adentro y es ahí donde donde estaba liberando la emoción ahí en el proceso que estaba viviendo conmigo en la asesoría porque ahí reconoció que sentía una culpa y se sentía sucia y no se sentía ahora una mujer merecedora de tener descendencia porque su discurso era como yo que hice eso pues ahora voy a tener no solamente pareja sino una vida hijo o sea el conflicto adentro estaba enredado finalmente le ayudé a que liberara la emoción pudiera liberarse de la culpa pudiera hacer las paces pudiera generar ese perdón interior toda una serie de elementos pues finalmente lo resolvió pero extrañamente ustedes dirán casualidad de meter pues a lo mejor sí pero después de que resuelve al mes dos meses por mucho o sea estoy exagerando por mucho logró concebir y de ahí ha concebido más hijos en ese estado de plenitud vean ustedes todo este asunto si ustedes pensaban que las emociones no influyen en su vida lo siento lo siento lo siento influyen más de lo que ni siquiera imaginas fíjense que yo parto de esa premisa punto número uno date cuenta que hasta ahorita lo que no has podido sanar o resolver es porque no traes las herramientas adecuadas o suficientes ábrete date permiso también de que alguien te acompañe en tu proceso eso es también conciencia eso es conciencia oigan cuánta gente no conocen ustedes que la ven tan mal bien atorados bien atoradas y ustedes les preguntan cómo estás y se atreven a decirles bien muy bien 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 que pero ahora se decía de que ay qué temas qué punto porque tomen en cuenta que las personas a veces no están mal un fin de semana posiblemente ya traigan un año dos años tres años cinco años o más tiempo pero no han encontrado esos elementos o herramientas para ya decir hay que sanar hay que resolver y hay que dar un paso más allá que eso sería lo más poderoso cómo cómo nos damos cuenta que estamos sanando esos estados de angustia miedo el que dirán prejuicios empiezan a reducirse estados de armonía de paz de luz de claridad de conciencia empiezan a aumentar de hecho la vida la empiezas a vivir de un modo distinto de un modo